¡Ey! ¡Hola, amigas! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿A dónde se van? Nos vamos a una boda. ¿De serio? ¿Quién se casó? Un familiar. ¿Puedo ir con ustedes? ¿Sí? ¿Ve dónde compraron las bolusas y las valletas? Vende un botín, mi showery. Yo también quiero un poncho. ¿Ay, también vende ponchos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde queda el botín? San Jaluma Boca. Y una parqueta. Para que te comuniques. Sí, entonces vamos, chicas. Vámonos. Si buscas lo mejor para ti, visita Boutique Mi Showery. Aquí encontrarás los mejores precios y la mejor calidad. En anacos, baetas, blusas, con los diseños que desees. Sandalias, collares, imperdibles, aretes y mucho más. Nos ubicamos en San Jaluma Bajo, junto a la gasolinera Masaquiza. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal!